Se levanta el público en el campeón del siglo para este córner de Peñarol, punta izquierda. Desde el ángulo que conforman las tribunas Damián y Cataldi en el campeón del siglo va a levantar Pablo Cepelini. Será este el momento de que explote la gente en el CDS. Está Canovio, está el Canario, se mete por supuesto Ramos al igual que Paco y que caje el matcher. A ver cómo levanta Pablo Daniel Cepelini, transmitiendo tuya y mía. 0 a 0 la vuelta, 3 a 1 el global de esta llave de Sudamericana para Peñarol. Ahí viene Cepelini con el centro, primer palo, bueno el envío, pero saca Perú. En el rebote igualmente le gana Trindade. Jesús controla y le va a dar, Jesús le dio, Jesús. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Trindade! Jesús Emiliano Trindade agarró el rebote ante el despeje del fondo peruano tras el córner de Cepelini. Controló con el pecho, remató, hay un desvío en el camino y ahí el arquero Duarte queda desamparado. 40 del primer tiempo explotó el campeón del siglo, Trindade dice. Peñarol 1, Sporting, Cristal 0, 4 a 1 el global para el carronero. El centro del primer palo, el despeje que queda corto y además va al medio. Y después de ahí es toda de Trindade. Porque controla notable con el pecho cuando tal vez otros le hubieran tratado de pegar como venía, de aire, de sobrepique. Controló de pecho, cambió la orientación para el otro perfil, saca el remate y es verdad hay un desvío en el camino que complica al arquero para poner las cosas 1 a 0 en un momento de incomodidad total para Peñarol. No le encontraba demasiado la vuelta. Trindade clarifica todo. Lo fueron a abrazar como diciéndole, sí Jesús, lo hiciste vos, tranquilo. Un partido que estaba cerrado, un partido que se estaba complicando, no la clasificación, el partido en sí. La agarra Trindade, domina como si fuera un enganche, le pega fuerte al arco, toma un desvío en el medio, descoloca al arquero, pero igual, yo no sé si no pega en alguien, si no era gol también. Golazo de Cololo.